La empresa Asfaltar ha realizado la firma de los contratos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tanto en la vía Cuenca, Molleturo, El Empalme, como en la cuenca Girón Pasaje. Nosotros estamos cumpliendo con los cronogramas, estamos cumpliendo con lo establecido y se están realizando los trabajos según lo programado. La semana anterior se realizaron las firmas de los contratos y nosotros ya hemos empezado a intervenir con los trabajos preliminales que corresponden a topografía y todo lo que debíamos hacer previa a la incursión y los trabajos en la calceta. ¿Cuándo empiezan los trabajos, ingeniero? Nosotros estamos ya allá, nuestro equipo técnico está desplegado en la cuenca Girón Pasaje, están haciendo los trabajos de topografía, hay maquinaria que ya se encuentra en el sitio y también ya tendremos que hacer, según lo que está con el cronograma, con la fiscalización y la administración del contrato, la intervención ya a nivel de calzado. Los trabajos, cuando se hacen intervenciones de este tipo, van más allá de que una maquinaria esté trabajando. Siempre tienen que hacerse trabajos previos, trabajos preliminares y es lo que estamos haciendo. La empresa asfaltal está cumpliendo, estamos cumpliendo con los cronogramas, así mismo nuestros compromisos con la ciudadanía.